Mascarilla, no sé si tenemos ya a nuestro invitado, el doctor Raúl Urquizo, el exdecano del Colegio Médico del Perú. ¿Cómo le va, doctor Urquizo? Bienvenido a Noticias Mañana para comentar esta disposición publicada en El Peruano. Pasa ahora a ser facultativo, optativo el uso de la mascarilla en los estudiantes en la educación básica regular. ¿Qué opinan ustedes? Muy buenos días y gracias por la invitación. Sí, nosotros en el Colegio Médico hemos discutido la conveniencia o no del uso de la mascarilla. Evidentemente, tarde o temprano, las mascarillas se deben retirar. Pero tienen que tener algunas condiciones que hemos recomendado al Ministerio de Salud 1, que los niños, el 80% de los niños deberían estar vacunados por la tercera dosis. Y los profesores y el personal administrativo deberían estar vacunados el 100%. Lo segundo es que si las aulas tienen las condiciones de ventilación, distanciamiento, el uso de la mascarilla no es necesario. Y si hacen actividades, educación física, actividades culturales, campo abierto, tampoco es necesario el uso de la mascarilla. Pero evidentemente, si la población no está vacunada a los niños, el riesgo de enfermarse es alto. Y más aún, que los niños podrían llevar el virus a la casa e infectar a los padres, a los abuelos, quienes son los que sufren realmente. De acuerdo a las estadísticas que tenemos, las personas mayores que se enferman por el coronavirus son los que no han recibido vacuna o han recibido dosis incompletas. Entonces, el riesgo está allí. Pero si es opcional, probablemente los padres tengan que decidir. Pero lo más importante es que los padres autoricen que sus hijos los vacunen. Que muchos se repiten todavía sobre las ventajas de las inmunizaciones tan efectivas que ha sido para disminuir la mortalidad. Claro, doctor Uquizo, en esa línea de lo que dice el colegio médico, ahí está el dato del MinSA justamente, ¿no? Más de 500.000 niños que aún no han recibido ni siquiera la segunda dosis de la vacunación contra la COVID-19. Por lo tanto, en esta situación no convendría retirar la mascarilla. ¿Considerarían ustedes así? Claro, la posición de nosotros es que el 80% de los niños deben estar vacunados. Y tiene que hacer esfuerzos el ministerio a cambiar la estrategia para convencer a los padres y autoricen la inmunización de sus hijos. De ahí está el problema básico, ¿no? Y los profesores y los personal administrativo que en los colegios sí tienen que tener el 100% que deben estar vacunados. Y usar la mascarilla que es correcto, ¿no? Porque son los que realmente se pueden complicar en esta enfermedad, ¿no? Claro. Ahora, la norma hace la salvedad justamente sobre los maestros. Si bien es cierto, ya en el patio escolar, a la hora del snack, a la hora del almuerzo, los chicos ya se retiraban la mascarilla, en el caso de los docentes, según la publicación de la norma, no. Bien, el momento de... Los adultos evidentemente tienen que usar, pero en el momento de tomar sus alimentos, tienen que traerse la mascarilla o estar en ambientes ventilados, con distanciamiento, ¿no? Porque el riesgo siempre está latente, ¿no? Entonces, si no se toma esa consideración, la enfermedad o la pandemia va a continuar. Porque en la cuarta ola ya tenemos varias semanas con tendencia a disminuir, pero todavía no desaparece, ¿no? Estamos esperando todavía el efecto de fiestas patrias, si va a haber un repunte. Si es que no hay repunte, obviamente que estas medidas son adecuadas, ¿no? Pero hay que esperar los resultados, ¿no? Claro. Ahora, no me queda muy claro si ustedes como colegio médico efectivamente dicen al 80%, pero no se ha cumplido, porque el propio Minsa dice más de 500 mil niños que ni siquiera han recibido la segunda dosis, ¿no? ¿Cuál establecerían ustedes que sea el costo-beneficio en todo caso de esta medida? Mire, la urgencia es que los niños deben estar vacunados. Y eso es cambio de estrategia. No es simplemente dar una disposición que no use la mascarilla. Y de acuerdo a lo que están escuchando los medios, los padres, sí, la gran mayoría insiste en que sus hijos van a seguir usando la mascarilla, ¿no? Y la conducta de la protección va a depender de la familia y los padres que hablen con sus hijos. Lo segundo es que las mascarillas también sean adecuadas. Recuerden que la gran mayoría de mascarillas para los niños es un elemento que con seguridad no tiene ninguna protección, ¿no? Son diseñados con una tela que se filtra fácilmente el virus, pero no solamente es el virus del coronavirus, también influenza hay que hablar. Los resfríos han disminuido significativamente gracias al uso de la mascarilla, ¿no? Así es. Y ese elemento que dice que su desarrollo se va a alterar, no hay ningún estudio de esas manifestaciones que refiera de que realmente el uso de las mascarillas, el comportamiento de desarrollo del niño ha disminuido, ¿no? Ajá. Y entonces... Bueno, pero en la sustentación, digamos, de la norma, doctor Urquizo, el MISA señala que precisamente esto va a favorecer el tema de la socialización, el tema del aprendizaje incluso, ¿no? Y también el aspecto armónico de la clase, porque imagínese estar todo el tiempo con la mascarilla, tampoco permite que el niño, por ejemplo, opine con la libertad que se requiere en el marco de una clase. ¿Está usted de acuerdo con este sustento? No hay ningún estudio que requiera eso. Son suposiciones. Si nos dan una evidencia de estudios científicos, es una oportunidad de comparar niños con mascarilla, niños sin mascarilla, si su desarrollo es alterado. No hay ningún estudio que conozcamos que eso está con una evidencia. Y si lo tiene, pues obviamente tenemos que aceptar la evidencia científica, ¿no? Pero son suposiciones, ¿no? Entonces, que nos demuestren qué estudios se basan para decir que eso va a afectar el desarrollo del niño. Y recuerden, es una parte de las 24 horas que está en el colegio, pero gran parte está en el hogar, en la casa. No necesariamente. Estímulo el desarrollo es en la casa, no es el colegio, no echemos la culpa a los profesores. La parte cognitiva, la parte afectiva, es en la familia, no es el profesor. Entonces, yo creo que hay que ser más serio en esas afirmaciones de que la luz de la mascarilla no va a permitir el desarrollo. Si nos demuestran estudios, evidentemente que tenemos que aceptarlo. Correcto, nos queda clarísima su posición. Le hacía un poquito el hincapié en los maestros, en los docentes, doctor Urquizo, porque precisamente por ser personal mayor y probablemente de más riesgo, se señala que los maestros deben mantener la mascarilla en la clase, los maestros, los auxiliares, digamos la parte de la comunidad educativa que no son necesariamente los estudiantes, ¿no? En ese sentido, ¿usted qué opina? Sí, nosotros también estamos de acuerdo que use mascarilla porque tenemos referencia que hay un grupo de profesores que no se ha vacunado completo, ni siquiera tercera o cuarta dosis, y el riesgo de infectar a los niños se salta, ¿no? Claro. Ahora, el documento señala también la garantía, ¿no es cierto? El MINSA se compromete a continuar impulsando las campañas de vacunación, precisamente para aquellos padres que aún no han decidido la vacuna a sus niños o que no la han completado. Ahí el MINSA está haciendo hincapié en que se van a continuar con estas campañas. ¿Su opinión? Sí, yo agregaría que no olvidemos que los niños mayores de 5 años no tienen las vacunas completas contra sarampión, polio, misterio, tétanos, y los indicadores son pobres, sobre todo de influenza, no llegan ni al 20% de algunas regiones. Entonces, no solamente la vacuna de coronavirus, también aprovechar que las otras vacunas que les faltan a los niños, vacunar, y esa estrategia le hemos dicho al ministro, ¿no? Para que, al ministro de salud, para que cambie la estrategia, convenza a los padres de familia, trabajar con la asociación de padres de familia, y eso creo que es una responsabilidad también de los padres, de poder permitir que sus hijos se vacunen, ¿no? Claro, o sea, hace una vocación usted a los papás también, ¿no? A tomar conciencia de la importancia de la vacunación. Así es, es lo que vamos a hacer a los papás. Cumplir la cartilla de vacunación. Gracias, doctor Urquizo. Como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Vayan a vacunarse, por favor, no solamente coronavirus, sino todas las vacunas, inclusive los padres mayores de 60 años deben vacunarse, ¿no? Y las gestantes también, que se ha descuidado enormemente en esta pandemia. Y nos quedamos con esa sugerencia de la influenza, ¿no? Como tema estacional. Gracias nuevamente al decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo, por estas reflexiones en relación a la norma. ¿Qué pasa a ser carácter?